Miren amigos, esta es lo que es la carretera a Mismaloya, aquí es donde se baja uno, lo que es Girasol Sur o Condominios Girasol Sur, esta parte y esta es la entrada, si lo que es aquí, Condominios Playa Gemelas, esta es la entrada, aquí para bajar a la playa, pero aquí viene el camión y aquí los dejan, aquí los dejan porque ahorita les voy a mostrar lo que es el estacionamiento, no los, no los este, no hay muy poquito de estacionamiento aquí y no, no hay para estacionar, sino es en camión, aquí ahorita les muestro lo que es el pequeño estacionamiento que hay, pero es la carretera a Mismaloya, ¿cómo se llama la playa? Es la entrada de, para bajar a las playas gemelas, aquí el único detalle es que no hay estacionamiento, para dejar tu carro o en camión, entonces baja uno todo esto por aquí y llega uno aquí a la playa. Es la entrada de, para bajar a la playa. A la playa. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso que vemos por acá Ahí está Hoy venimos a visitar esta playa A ver que tal está Pero está muy bien, está muy excelente Para que se vengan a echar su mayo Pero aquí el único detalle Creo que ya la privatizaron No estoy seguro la verdad Pero está muy buena la playa Está muy tranquilo el mar A gusto Para que vengan aquí a disfrutar un rato Porque les voy a mostrar bien Lo que es la playa Es la carretera Mismaloya Condominios Las Gemelas Aquí uno puede bajarse Por las gradas Y llegar hasta la playa Entonces el único detalle aquí amigos De que no te Si vienes en carro pues no hay estacionamiento Porque Está la carretera y no hay nada De estacionamiento Es un pedacito, son como unos 4 metros Caben dos carros Es el único estacionamiento que hay Y la otra es De este en el camión Venirse al camión Agarrar el camión que va a Mismaloya Y bajarse aquí en condominios Condominios Las Gemelas Para llegar a esta playita Que está bien excelente Esta es muy chiquita Pero se puede pasar un día Este muy agradable aquí Con la familia Entonces este Les muestro lo que es Este La playa Mira amigos Si les gusta a ustedes Lo que es este La pesca Estaba muy bien También muy bien Para venirse a pescar Como vemos aquí Las personas que están Allá hasta el fondo Vean Están ahí pescando Allá hay otras personas También está muy bueno Para venirse a pescar Un rato Pueden venir en la mañana O por la tarde Y este es Mi hermoso rancho De aquí de Puerto Vallarta Vean Entonces Si a ustedes les gusta Si a ustedes les gusta Lo que es la pesca También pueden venir aquí A pescar un rato Y sacar su El desayuno 100% Fresco Entonces ahorita Les muestro La playa Bueno amigos Miren Esa es la playa Esos son los Condominios Aquí Es una pequeña playa Que Que tenemos Aquí Que es Las gemelas Y Igualmente Amigos Este Si vienen para acá Es de Traerse algo Una sombrilla O algo Porque si ven No hay nada Para de sombra Entonces está Y ahorita está muy a gusto Allá Al fondo Este Vemos lo que son Los Los arcos Muy famosos Aquí en Puerto Abierto No sé si nos visitan Pues También Es un lugar Para ir a visitar Los arcos Los arcos Llegamos la playa Que no hay nada De ola Está a gusto Y Vean Pero amigos Este Espero que les haya gustado La playa Si Se deciden Venir por acá Pues acá Los esperamos Está muy a gusto A la playa Para venir a Echarse un bañito Acá Un baño Con la familia Un rato Pero les recomiendo De que Si Vienen así Que por favor Traigan Este Algo Para que Se lleven la basura También Hay que mantener Las playas limpias No todas sucias Así como las Encontramos Hay que dejarlas amigos Porque Eso de venir Y dejar basura Como que no Entonces Hay que Mantener Las playas limpias Y Miren Miren Entonces Esta es la La playa Aquí Es una playa Pequeña Y de sombra Nomás Esos son Esos pequeños Árboles Que están ahí Es la única sombra Que hay Y ahí Tenemos otro Condominio Están Están bañando Ahí Que hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!